Dios bendiga, Dios bendiga a todas las obreras y obreros en esta tarde hemos tenido que hacerle reconocimiento a mamá Lucía. Ustedes saben que estamos reconociendo a todas las que fueron desde aquello tiempo que empezamos, que ya tenemos 16 años en el Ministerio de las Obreras y Obreros en el Camino y queremos reconocer a una de las que primerito, primerito empezaron, que es Lucía Gavín y queremos hacerle un reconocimiento como se le está haciendo a todos y a todas las que comenzaron en aquellos tiempos. Así que queremos leer el reconocimiento que tenemos hoy en esta tarde aquí en mi hogar, un hombre del Ministerio de las Obreras y Obreros en el Camino a la que le puso el nombre. Ustedes sabían que fue Lucía la que le puso el nombre al Ministerio. Ya ustedes saben. Vamos a ver el reconocimiento que dice así. Ministerio Obreras y Obreros en el Camino reconoce a Lucía Rodríguez de Gabín por su entrega y fidelidad a este ministerio en el que ha dejado huellas imbordables, que Dios recompensará con la vida eterna. Dado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, República Dominicana, a los 29 días del mes de abril del año 2023. Presidenta, bien y bueno. ¡Bien! Felicidades, 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 las personalidades que están acá en este momento. Sí, el negrita está por aquí también. Ahí está Noemí. Su hija Noemí. Sí. La postico. La fotografía y las palabras de Lucía primero. Bueno, se pareció. Yo no me recuerdo. Si quieres llorar, puedes llorar también. No, 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 no hay que llorar. Con felicidad. Pero le doy gracias a Dios y primeramente y después al Ministerio de las Obreras, que han tomado después porque no me recuerdo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Diana y especialmente por su esfuerzo, porque con lucha y dificultades ha llevado el militar hacia adelante. Y no hablé del esposo de ella. Todo me sobraría sobre ella. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Felicidades. ¡Bien! ¡Que viva! Ahí está Adriana, locutora secretaria. La foto, la foto. Y ahora vamos. No, aquí, aquí. No, ahí no sabe. No, las cuatro, para yo tirarle bien. De puta, a mí. Sí, eso le da un toque. ¡Echen más para acá! ¡Oye, no, eh! ¡No, eh! Yo tengo un problemita que ya me está dando. ¿Qué son de baby chavos de bien vivir? ¡Va a ver, a ver, a ver, a ver! La barriga del Gabriel Antonio. ¡Para ella! ¡Sí, por ella! ¡No se van a tener! ¡Adante! ¡Vamos, vamos! ¡No se echen más adelante! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! miren para acá hasta aquí una transmisión en vivo de la tribuna radio TV nuestra cuenta de Facebook Pastor Brunir Don Antonio Bueno Pastor Ana Celeste Jesús Blanco estamos a través de Ibirradio 1070 de lunes a viernes horario de 1 a 2 de la tarde este momento memorable, momento histórico reconocimiento a Lucía Rodríguez de Gabin